Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y sí chicos, como lo vieron en el título del día de hoy, venimos con la hora y la fecha exacta del mantenimiento Obviamente de Free Fire, les voy a estar mostrando la hora dependiendo de cada país Y vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre este mantenimiento de Free Fire Que va a estar iniciando lo que sería el día de hoy Primero que todo, antes de empezar con este video chicos, me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos, ya que eso sería de muchísima ayuda para mí Ahora chicos, pasando con lo que sería la información Como primera novedad, vamos a estar empezando con un comunicado que Garena Free Fire nos acaba de sacar En lo que sería su cuenta de Instagram y en sus diferentes redes sociales Donde no se especifican servidores en mantenimiento, a mí eso es muy importante Va a estar iniciando lo que sería el día de hoy, a las 10 de la noche Y va a estar finalizando el día de mañana a las 6 y 10 de la mañana Para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta Hasta el momento este sería el comunicado, obviamente válido para la región de Brasil Pero yo les voy a estar mostrando lo que serían otros horarios más adelante También tenemos lo que sería un comunicado por acá mucho más diferente Nos especificaban más o menos por acá chicos Queridos sobrevivientes, nuestros servidores estarán en mantenimiento De la 1 a las 9 y 10 de la mañana El 19 de enero, nos especificaban más o menos por acá Entonces muy importante con esto chicos La hora y la fecha exacta No es esta que nos aparece en el juego O esta que me aparecía obviamente a mí en el juego Sino la que les acaba de mostrar en el comunicado que Garena sacó en Instagram Que sería más o menos este de acá De las 10 pm hora de México Hasta las 10 am de la mañana Para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta Entonces el comunicado también nos dice Los jugadores que estén conectados Podrán seguir dentro del juego En caso de lo contrario no podrás iniciar sesión durante este tiempo Nos especificaban gracias por tu paciencia y disfruta de la nueva versión Obviamente esto como les especificé chicos Va a estar llegando lo que sería este mantenimiento el día de hoy Según pues Garena Free Fire nos especifica solo la hora de México Pero yo les voy a estar mostrando lo que sería la hora de los demás países Vamos a mirarla por acá rápidamente Ese sería más o menos el horario de cada país Dependiendo obviamente la hora de México Que obviamente es en la que nos vamos a estar basando Tenemos obviamente que México serían de las 10 pm a las 6 y 10 de la mañana En Colombia serían de las 11 pm a las 7 y 10 de la mañana En Argentina sería de la 1 am a las 9 y 10 de la mañana En República Dominicana sería de 12 pm a 8 y 10 de la mañana También tenemos Ecuador que sería de las 11 pm a las 7 y 10 de la mañana Igualmente chicos el mismo horario para Perú Tenemos de las 11 pm hasta las 7 y 10 de la mañana Venezuela tenemos de las 12 pm hasta las 7 y 10 de la mañana Muy importante con esto O creo que es hasta las 8 y 10 Creo que en esta parte me equivoqué Tenemos Guatemala desde las 10 pm hasta las 6 y 10 de la mañana Guatemala en estos momentos tiene el mismo horario de México Para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta Entonces estos serían los horarios de sus países Obviamente si ustedes no están viendo su país Les recomiendo que vayan a Google y pongan la hora de México Y la estén comparando con su país Para que así puedan estar viendo obviamente La hora exacta del cierre de los servidores Y obviamente cuando va a estar finalizando Lo que sería este mantenimiento Esta sería más o menos la información que yo les traigo a ustedes Obviamente también notificarles que en esas horas Que vamos a estar en mantenimiento Nos van a estar saliendo algunos letreritos Que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Donde nos pueden estar especificando chicos Una nueva arma Un nuevo modo de juego Un modo de juego número 2 Que ya se los especifique obviamente en el servidor avanzado Y junto con esto nos especifican una nueva mascota Próximamente que va a ser con temática O la mascota se va a estar llamando Flax Para que más o menos ustedes lo tengan por ahí en cuenta Esa sería la información que yo les traigo el día de hoy chicos Para que más o menos ustedes estén informados De más o menos cuando va a estar iniciando el mantenimiento Dependiendo la hora de sus países De todas maneras chicos Comentenme ustedes acá O qué opinan referentes sobre esto Y de todas maneras chicos Un pequeño video cortico Espero que si hoy les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar el video con su épico like Compartir el video con todos sus amigos Suscribiéndose en el canal Si no nos activan la campanita Para que no se olviden de todas las novedades Que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Y de todas las novedades